Música Hoy hay muchos casos tristes, niños niñas por igual, no se sabe quien les tiene, les llevaron sin piedad Estos son los rostros de madres desesperadas por encontrar a sus pequeños niños que hasta el momento se encuentran desaparecidos Algunos hace ya muchos años Madres que claman por saber si sus hijos se encuentran bien, saber que necesidades tienen Y sobre todo en búsqueda de la verdad, que ansían información del paradero de sus hijos Música Hasta ahorita ha sido muy difícil toda esta, pues este año y seis meses no saber nada de nuestro pequeño Porque si hemos andado preguntando, pegando volantes, porque sabemos mucho, bueno creemos mucho en Dios Que sabemos que en cualquier momento Dios va a poner los medios y las personas para encontrar a nuestro pequeño Yo pienso que él se la trajo aquí a Matehuala con la familia que tiene, tiene familia en San Luis El papá pues, él nada más me marcó varias veces para decirme que ella no la iba a volver a ver Que él la iba a regalar, yo sé que la gente que a lo mejor la tiene, que se pinta el corazón Que vean verdad, ella está sufriendo porque pues ella no está acostumbrada a otra gente, nunca los vieron Se desarrolló en San Luis Potosí el Encuentro Nacional Madres en Búsqueda Donde se comparten experiencias de familias que se encuentran en la penosa situación de tener un hijo desaparecido Realizado por el Centro Samuel Ruiz de Derechos Humanos Este congreso sirve para conocer inquietudes, intercambiar información y estrategias en la búsqueda de los pequeños Pero también para brindarles apoyo a los familiares que tanto necesitan de cariño Y principalmente hacerles saber que no están solos en esta agotadora labor Es un encuentro nacional de madres en búsqueda de niñas o niños desaparecidos Yo vi que era muy importante que se abrazaran, que se fortalecieran, que intercambiaran estrategias de búsqueda A raíz de eso hice este encuentro nacional de madres que buscan a sus hijos o a sus hijas que fueron desaparecidos en situaciones similares Incluso algunos coinciden en las fechas, lo cual nos hace también crear otras estrategias de búsqueda Porque es algo muy difícil, muy desesperante, que siempre hay que acabar conmigo Que me traté de unas ya, ya, nos falta nuestra vida Es lo que pasa con las actualidades, ¿verdad? A quienes están protegiendo Sabemos que se tocan las fibras más sensibles Además, se realizó la presentación del videoclip de la canción Pero te digo una cosa Interpretado por varios niños Escrito inicialmente para Zoe Zuleika Torres Y retomada ahora como un himno para los niños desaparecidos del país Donde se conjunta una serie de frases poéticas magníficamente musicalizada Y editada con imágenes relativas a los niños Buscando crear conciencia en la sociedad A no olvidar a los niños desaparecidos Y compartir la información para su localización Este video es un trabajo en conjunto de varios potosinos Entre ellos, niños y artistas Puedo hacer conciencia de que ya no, que ya dejen de robarlos No dejen de hacerlo también Porque debemos que encontrarlos Que los busquen y que no dejen de hacerlo Porque se van perdiendo y ya los niños dejan de ser vistos Las madres de estos pequeños Clamaron a la sociedad y a las autoridades A no olvidar nunca los casos de sus hijos Ya que no pararán jamás de buscar a sus pequeños Muchas veces, ellos se sienten muertos en vida Al no saber de sus hijos El saber que falta alguien en casa Es un sentimiento con el cual luchan día a día Mientras que no tengamos al niño Todo el esfuerzo también que ellos han hecho Pues no nos sirve de nada Porque no está nuestro pequeño con nosotros El día que Johan esté con nosotros Ahí se va a ver el trabajo que ellos hicieron Mientras no Es un pendiente Cómo están, qué harán, cómo los tienen Entonces, pues no tiene uno ya Mucha gente nos pregunta cómo están Pues no, es lógico que ya no estamos bien Verdad, nos arrebataron la felicidad La tranquilidad Unas personas que realmente no conocen a Dios Pasa el tiempo y pasa el tiempo Y no saber nada de ellos Ayúdenme Si la han visto Que me lo hagan saber Yo se los agradecería de todo corazón Yo sé que hay mucha gente Que me puede apoyar en esto Y que, pues si le llegue a ver Yo sé que me lo va a hacer saber Por medio de ustedes Que no tengan miedo O sea, que me lo hagan saber Que denuncien Que me digan dónde puedo localizarlo Dónde puede estar ella Es por esto Que se pide a la sociedad en general A tomarse un minuto Para compartir esta información En las redes sociales En algún lugar Alguien sabe dónde están estos infantes Y se les exhortó A no tener miedo Ya que a nadie le gustaría estar En esta situación tan dolorosa Sabemos que entre más pasa el tiempo Los niños se pueden ir alejando más Del lugar donde fueron sustraídos Entonces la difusión es básica Es fundamental Y queremos que nos sigan ayudando A compartir estos rostros Que cuando vea un cartelito Por Facebook Lo menos que puede hacer Es compartirlo Es tratar de ver los rasgos de la niña Sí, por favor Yo les pido que me ayuden A difundir la foto O sea, no les cuesta nada Es una niña Está muy pequeña Ella me necesita Le pido a toda la gente Que nos esté viendo Que nos ayuden a compartir Que no digan Ay, pues es un niño más Estamos pasando por algo muy difícil Y esperemos que nos sigan apoyando A difundir su foto Con imágenes de Miguel Martínez Marco Antonio Mena Periódico Momento Altyazı M.K. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina